¿Cómo te sientes? Espero que muy motivado y con ganas de seguir aprendiendo, bienvenido, a, a esta segunda semana de trabajo del módulo tercero. La función social y económica de una cooperativa de ahorro y crédito, en esta semana conoceremos el significado, y alcance de la intermediación financiera y la importancia de competir en el mercado por medio de la ley de la oferta y la demanda. Sigamos trabajando con la misma motivación, te recuerdo mi correo electrónico, ideasbuenas8.com en donde estaré siempre atento a escucharte.